Joven aún calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos, batió sus alas y cruzó el espacio, buscó alimento en los lejanos riscos, trajo de frutas la garganta hiela y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro, ella la pobre en su agonía de muerte abrió las alas y cubrió a sus hijos, toda la noche la pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino. Cuando la aurora apareció en el cielo, baño de perlas el hogar ya frío. Joven aún Entre las verdes ramas de secas pajas fabricó su nido, la vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos, batió sus alas y cruzó el espacio, buscó alimento en los lejanos riscos, trajo de frutas la garganta hiela y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro, ella la pobre en su agonía de muerte abrió las alas y cubrió a sus hijos, toda la noche la pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino. Cuando la aurora apareció en el cielo, baño de perlas el hogar ya frío.